mis amigos saludo muy especial esperando que se encuentren muy bien en sus labores del día a día en la oficina en la manistería haciendo sus oficios descansando ya después de un buen trabajo esperando que encuentren muy bien en sus labores con su familia mis amigos hoy les voy a hablar de un tema bastante importante y es referente que es ganado en atado que es un atado aquí le llamamos atado para que tengamos en cuenta aquí en Colombia en Antioquia se llama atado de pronto en la región donde usted se encuentre en el país donde se encuentre se llama diferente a que le llamamos atado atado es la vaquita que se para en el potrero en la finca y le pegamos la cría durante 7 8 meses para que lo destete eso realmente es un atado cierto que utilidad nos da nos puede dar varias utilidades vamos a mirar normalmente cuando nos conseguimos una vaquita cruzada o una vaquita de raza encontramos encontramos vacas muy bravas como esta esta es una cruzada con una cría muy hermosa que tiene el atadito como tal es una vaquita que se nos para en la finca en la hacienda y nos da una cría sea macho o hembra algunas vacas se vienen con doble cría o con tres crías esta vaquita se nos viene solamente con una sola cría es un poquito temperamental un poquito no más pero bueno así es la palabra del campo entonces aquí nos podemos encontrar la vaquita la vaquita muy celosa con su cría y ese es el atado entonces cuál es el aprovechamiento de estos atados en tierra caliente normalmente en trópico bajo que se utiliza se utiliza que la vaca la vaca como tal tiene su cría y se aprovecha la cría sea macho o hembra más que todo en tierra caliente se utiliza mucho el macho algunos la utilizan esa cría para que sea a futuro una hembra de vientre y pues obviamente la preñen cierto en ese momento esta vaquita pues logró fue un atadito en macho entonces ahí tiene la cría macho ahí la llevo de esta vaquita es una vaquita que se va aprovechando la leche de la vaquita la aprovecha la cría y más de eso algunas vaquitas que son de mayor producción de leche pues lo que hacen es ordeñar la vaquita de tres tetas y le dejan una sola teta la cría para que ya se alimente durante el día cierto a veces es solamente un ordeño como se hace el ordeño normalmente y por ejemplo aquí tenemos una vaquita guirolanda de tercer cuarto parto promedio muy linda extra extra de buena vida la cría de pronto le metieron un macho cruzadito y lo que lograron sacar fue una hembrita esta es una hembra entonces tenemos acá la vaquita esa vaquita nos da una cría y esa cría pues ese es en este momento la ganancia de ganado en atado o sea las vaquitas en atado esas vaquitas en atado que logramos el aprovechamiento de la leche de la vaca para la cría y también aprovechamos esa leche que nos da extra por ejemplo cuando son vacas muy buenas de leche entonces la lechita lo que hacemos es amarrar la vaca sacarle la leche a la vaca por las tres tetas y le dejamos una sola teta a la ternera o ternero para que se acaba de alimentar eso es lo que se hace normalmente entonces aprovecha la lechita del ternero la ternera y se aprovecha la leche que deje más de eso la vaquita vuelve y se preña los dos tres meses que vuelve a entrar en en calor y vuelve a haber otra segunda cría mientras tanto estaba creciendo alimentándose la leche de la vaca y la llevamos hasta el octavo mes y al octavo mes ya tenemos que darle durante el tercer cuarto mes le podemos entrar a darle pastico de corte le podemos soltar el potero para que va comiendo hierbita la mamá le va enseñando la vaquita le va enseñando y más de eso le echamos maná o purina de de ternerita así se aprovecha el levantamiento de terneras y entonces ya esta cría que es hembra se vuelve una hembra reproductora y después le sacamos a esta el vientre en sí con otra cría y ya tenemos dos vaquitas ese es también una forma piramidal de ganar en la ganadería porque le llamo piramidal porque teníamos una vaca la preñamos y esa vaquita nos dio una cría ya van dos mientras tanto esa vaca al tercer mes o segundo mes o cuarto mes le metemos otra vez el toro ya entró en el segundo calor ya tuvo el primer calor en durante el primero y segundo mes y ahí la preñamos ya vamos con tres con la que engendró el toro en la vaca después del tercer mes o cuarto mes y la ternera que llevamos llevamos dos crías en una o sea la vaca se pare una cría y ya está preñada al tercer mes de un buen toro en simenación y ahora tenemos dos crías a través de una vaca en término de más o menos dos años cuando ya la ternera esté más o menos sobre los 24 meses pues cuando son cruzadas cuando son jersey y erjolas sobre los 16 20 meses promedio 16 18 meses las preñamos y obtenemos una hembra para que tenga su cría también o sea que ya tendríamos una novillona primeriza que sería ésta dentro de más o menos dos años y tendríamos la vaca preñada ya con la próxima cría ya había tenido más o menos otras dos casi dos otras dos crías más o sea que sería una o sea normalmente dura ocho meses y algo ocho meses y cuarenta y cinco días ocho meses y medio a veces se vienen con menos tiene con más tiempo a la hora de parís entonces ahí obtenemos la vaca con la cría alimentando y ya está esta esteta como así que esteta está comiendo pastico y está solita en el potreo ya no necesita la leche de la mamá sí entonces ya obtenemos de una vaca dos crías en términos de casi dos años vamos a tener una novilla primeriza que sería la hija y la vaquita lo que si no podemos hacer es preñar la del mismo papá o sea porque ahí portemos podríamos tener problemas en las crías sí o malformación entonces mejor un toro totalmente diferente para la novia primera y centro de 24 meses para poderla preñar y no nos va a dar problemas en las crías tengamos muy presente mis amigos este consejo por favor entonces estos son atados atados vaquita que alimenta la cría y se aprovecha la leche ya cuando la vaquita llega a un octavo parto o un décimo parto lo que hacemos es la vaquita descartarla o sea la mamá de las crías que nos dio las descartamos y las echamos al gancho y aprovechamos ya la carne de ella pero ya nos ha dado varias crías durante estos meses pues hay que muy presente mis amigos lo que normalmente hacen las vacas para poderse en para poderse en hacer un proyecto de atados hay muchas personas que hacen eso mantener vaquitas buenas como esta también es mansita con vaquitas buenas las producimos con un buen toro y ya de ahí la sacamos con una buena cría cierto entonces la cría nos puede si es macho nos sirve para entorar como reproductor o la hembra nos sirve para para recibir el toro o para preñarla cierto la llamamos hembras de cría entonces tengamos muy presente mis amigos hay muchos campesinos y muchos ganaderos a nivel nacional y mundial que utilizan las vaquitas para recibir buenas buenas buenos semen o buen toro para poder hacer unas buenas crías y unas buenas unas buenas ya sea crías para producción de carne o de leche o sea eso se llama lo que lo que le llamamos normalmente e inseminación en vacas cruzadas o vaquitas de buena genética les podemos obtener mis amigos podemos obtener buenas crías de buenas vacas o ya de vacas cruzadas como la que está allá estas vaquitas normalmente cuidan mucho su cría la cuidan demasiado las crías aprovechan el calostro en los primeros cinco días aprovechan la lechita buena que tienen cierto y vamos levantando crías muy muy hermosas durante los 7 8 meses para estetar ya cuando estetamos normalmente le soltamos pasto de corte y purinita para que ya simplemente ella solita las crías ya se levanten bien levantadas entonces mis amigos ese es otro proyecto que puedes emprender en tu proyecto ganadero don carlos pero es que solamente tengo muy poquita tierra bueno estas vaquitas se pueden de forma estabulada cierto o semi estabulada saliendo el potrero estabulado recordemos que es dentro de un corral con pasto de corte buen agua y ya sí y ahí alimenta la cría estabulado este corral pues está un poquito sucio pero normalmente podemos un corral más grande más amplio si tenemos poquita tierra si es una finca grande pues podemos tener entonces de forma semi estabulada la tenemos dentro del establo y la soltamos al potrero para que salga con la cría al salir la cría a comer el pastico pues nos vamos a minimizar gastos en que el corte del pasto y todo simplemente la saca la metemos a que más sal y la volvemos a sacar para para el potrero mientras tanto mientras esté en el establo la ordeñamos sacamos la lechita aprovechamos la leche para la casa para venderla para sacar que eso para lo que usted quiera y de ahí la sacamos al potrero para que ella esté con su cría todo el día al otro día vuelve la misma dinámica le ordeñamos las tres tetas sin que la ternera se deje le podemos poner una 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 mallita en la en la en el hocico en la o en la boca de la ternera para que no mame durante el día y simplemente le vamos a mamar la leche de la mañana como ha sido carlos en la mañana como tiene la mallita metemos la vaca al establo o dentro del establo le ordeñamos las tres tetas y le dejamos una teta a la ternera o al ternero para que se alimente mientras ordeñamos o después del ordeño después de alimentar la ternera le ponemos la mallita nuevamente y durante todo el día la vaquita va a estar comiendo en el potrero con su cría o simplemente la cría la guardamos también para que no le esté cabeceando la urea a la vaca y no le destroce la urea de la vaca le guardamos la terna al establo y la vaca la soltamos para que ella la vaca se alimente bien por fuera el potrero por fuera el establo y la ternera estando dentro del establo simplemente espera la leche del otro día o ya usted decide si darle más leche durante el día o purina si ya está ya entra usted ha definido hay personas que sueltan la vaca al potrero todo el día con la cría y simplemente levantan la cría sin necesidad de aprovechar la leche simplemente le dan toda la leche a la cría durante los 7 8 primeros meses mientras ella también se preña y después de que se preña a los 7 8 meses ya hay que quitarle la cría porque ya tendría que estar de esteta y la vaquita está próxima al parir entonces ya esa ternera que sacamos se pone en potrero después de haber comido de haber tomado la leche y haber comido el maná le soltamos al potrero solita para que ella simplemente se alimente del pasto o forraje que tengamos o el pasto de corte y el grano que le soltemos o la sal que le soltemos y ya a futuro sería una reprota una si es ternero reproductor o si es hembra simplemente para recibir tor y poder volverse una vaca una novilla más adelante mis amigos este proyecto es muy bacano este proyecto le gusta mucha gente en el campo la mayoría de campesinos y ganaderos antiguos le gusta esta clase de negocios que levantar crías con sus propias vacas algunas personas a esto le llaman ganadería porque porque es alimentar sus propias vacas sacar sus propias frías y levantarlas ganadería es todo lo que toque ganado desde el que empieza a crear una ternera que no es de la finca el que vende y compra es ganadero ese bicho de que solamente es ganadero el que tiene ganado propio y cría eso se llama criadero eso es criadero mis amigos hay términos de los viejos que no entiende y yo respeto pero no son los términos adecuados es más si miramos en la real academia respecto al significado de que ser ganadero dice que es el que cría y levanta una ternera o un ternero el que se encarga de levantar un ternero una ternera esa es la ganadería parte de la ganadería porque hay diferentes actividades que se hacen dentro de la ganadería que se pueden realizar en diferentes ámbitos hay personas que comercializan pero hacen parte de la ganadería entonces mis amigos usted entra a definir si este negocio es lo que usted desea tener su vaquita o su novilla preñada y de ahí de tener su novilla preñada entra usted a definir si con esa novilla preñada la deja parir y levantar el ternero o la ternera esto lo puede hacer de forma estabulada dentro de un establo o lo puede hacer semi estabulado allá y acá dentro del establo y por fuera en el potrero o lo haces totalmente en potrero también lo puedes tener en todo el potrero las vaquitas se pueden aprovechar para la leche de la cría acá ahora la levantar o la puedes utilizar también para sacar producción de leche también y darle el suministro necesario al ternero o a la ternera normalmente después de que las vacas llegan a su ciclo de tiempo ya de gestación simplemente la tiramos ya al gancho después del octavo o décimo parto hay personas que al quinto parto ya no les sirve entonces la echan para salchichón o para otra cosa y normalmente las crías que tenemos pues las llevamos ya sea para padrones o para recibir toros y sean posibles madres más adelante ya usted entra a definir qué hacer con su proyecto ganadero en ganado de atado atado, atado, atado recordemos, atado bueno mis amigos aquí los dejo entonces con este programa que espero les haya gustado espero les sirva de mucho espero les sirva bastante para su proyecto ganadero aquí con la amiga que me quiere bastante espero les haya encantado este programa normalmente la ganadería es esto criar, levantar, terneritas comercializar también comerciante de ganado sí, también es que hace parte de la ganadería si no hubiera venta de carne no hubiera venta de leche no hubiera venta de queso porque aquí sacamos los insumos para nuestra canasta familiar también entonces mis amigos la importancia de ser ganadero la importancia de estar en la ganadería es alta así que mis amigos ahí los invito a que se metan en el proyecto de atados con vaquitas de cría levantar crías también una, dos, tres si puede con 10, con 20, con 30, con 40 ya entra usted a definir qué proyecto establece recuerde seguirme en Facebook búsqueme como ganaría Carlos Mesa Mesa con Z y dale a seguir en Instagram, en Youtube, en TikTok ahí me encuentras en todas las redes sociales todos los programas se encuentran en Youtube completicos para que vayas mirando qué proyección le das a tu proyecto ganadero ¿Qué pasa? Gracias por ver el video